¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la bamba! ¡Vamos a bailar! ¡Un paso! ¡Y le necesito una boca de gracia! ¡Vamos! ¡Una boca de gracia! ¡Ve esta cosita! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Y de... ¡Ontin se ve! ¡Ontin se ve! ¡Baja! ¡Baja! ¡Venga! ¡Va! ¡Baja! 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 ¡Va! ¡Baja! 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 ¡Fa! ¡A noble дет mentioning de la deficiencia! ¡Va! ¡Va! ¡Lo llevo! ¡Baja! 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 ¡Fio! ¡Trasina! Didi!!! ¡La bomba! ¡Aluvio a la ruta! ¡La bomba! ¡Aluvio a la ruta! ¡Bárbara y Eduardo! ¡Segura! ¡Alexen!